A ver, vamos a marcarles, vamos a marcarles, vamos a marcarles, a ver, a ver, a ver, listo. No digas nada, eh. Ok, ok, vamos a ver. A ver. ¿Tú vas a hablar con ellos? Sí, sí, vamos a... A ver, a ver. Vamos a ver, tú también, este, me sigue la corriente. No, 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 tú, 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 tú. Me sigue la corriente, me sigue la corriente. Sí, 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 yo te sigo, pero tú dale. A ver, ¿se está marcando? Ah, sí está marcando. A ver. ¿Buena? Hola, buenas tardes, ¿con la señora Marilena? Sí, soy yo. Hola, buenas tardes, le hablo Lucía, aquí de parte de Propex Entertainment. ¿De dónde, perdón? Ah, de Propex. Mire, mía, este, mire, estamos hablando aquí porque tenemos unos cargos de su cuenta en este, pues, fin de semana feriado. Ajá. Mire, le quisieron mandar dinero a usted, pero tenemos la información incorrecta, señorita. Y aparte, parece que usted se atrasó en unos pagos. Entonces, pues, vamos a tener que... Ay, qué pena decirle esto. Pero vamos a tener que empezar a cobrarle. Ya está muy atrasada. ¿Ah, de dónde, perdón? Ay, señorita, le tengo que decir tres veces de cuánto soy. O sea, que a mí me está dando pena tener que llamarle a usted, en serio. Ok, pues a mí también me da pena porque yo no hago ningún paso. No, pues mire, no, 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 mire. Ay, mire, la estuvimos buscando mucho y este número lo dio su amigo José. ¿José? ¿José? Estoy haciendo como que no conoce a José. Pues no tengo ningún nombre José. No, pues mire, ahorita, no se preocupe, mire. Ay, disculpe, mire. Ok. Pero recuerde que yo tengo que te recorrectar este dinero, mi amiga. She needs to pay. She needs to pay. Hey, Mr. Johnson, espérate. Ay. Ok, está bien. No me vuelvan a marcar. No, no, mire. No, 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 discúlpeme, discúlpeme aquí. Yo soy Lucía. Ya nos colgó. Ya nos colgó. Vamos a hablar otra vez. Madre santa. Ya, se agüitó, se agüitó, espérame. Tienes que marcarla otra vez, márcale otra vez. Y le hemos dicho que ganó. A ver, márcale, márcale, márcale. Dijiste buenas tardes, es buenos días, zorrillo. No, pero es que estamos en Japón, compa, por eso. El número que has dialado no está en Japón. ¡Nos bloqueó! Espérate, espérate. ¡Zorrillo, nos bloqueó! ¿Qué hiciste? A ver. ¡Híjole! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, vamos a ver qué hizo. Contesta otra vez. Nos bloqueó. Señora Marilena, conteste, no sé si iba, oiga. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí, sí. A ver. Oiga, ¿por qué me cuelga? ¿Qué falta de respeto es esto, eh? Oh. Mire, mire, yo le quiero dar una noticia. A ver. Ay, ya está escuchando, ¿verdad? Ay, espera. Mi amiga Marilena, nos va a acompañar el día de mañana en el palomazo con la maquinaria moruteña. ¡Eso! ¿Qué pasó? Mira, es que siempre tengo escuchándolos. Vengo entrando de apagar mi radio. Me vine a conectarlo acá, pero me salen que debo. Yo digo, ¿de dónde? ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Chale, mire, qué pues! ¡Felicidades! ¡No! ¡Muchas! Ahora sí me la hicieron. ¡Ja, ja, 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 ja! Corazón, te esperamos por acá mañana por la noche en este súper palomazo con nuestros amigos de la maquinaria norteña. Espero que vengas para poder darte una disculpa en persona y para que no nos odies. Sí, 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 tranquila, eh. No se me esporque. No, no vamos el día de mañana. ¿Quién se va a traer el día de mañana? A mi marido. Ah, nomás Él sí nos va a pegar Nos va a pegar Nos va a pegar Que es pro rollo Es pro escoto, eh Pero ahora sí me la hicieron Zorrillo ¿Qué va? Ahora sí me la hicieron Siempre estoy al pendiente aquí Estaba escuchándolos Después de los temerarios La canción Iban a decir Pero no pensé Que me fueran a poner a una mujer Yo, para que vea ¿Qué? No, le digo, amiga Pues que Esa María Esa, ay, chale, chale Oye, saludos para quién, María Ya que tienes el radio ahí Encendido en el trabajo Sí Aquí para mi esposo Para Mario Tamayo Ándale Saluditos para Mario Qué romanticona Nos esperamos por acá mañana ¿Alguien más le va a marcar De producción, Zorrillo Para confirmar o Sí, así es Ajá, sí Te vamos a echar una llamada Más ratillo Para confirmar, ¿ok? Todos los detalles Ok Ok, pero ya ganaste Y te esperamos por acá mañana, ¿ok? Cuídense, amiga Ok